En una central geotérmica con una sola cámara de evaporación parcial, el agua geotérmica entra a una cámara de evaporación parcial, que es esta válvula de estrangulamiento, a 230 grados Celsius como líquido saturado a razón de 50 kilogramos por segundo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se genera vapor, ¿cierto? Y este vapor resultante del proceso de evaporación parcial entra a una turbina que está acá y sale de ella a 20 kilopascales con un contenido de humedad del 50%. ¿Qué quiere decir que un contenido de humedad, tengo un contenido de humedad del 5%? Que el resto, o sea, el 95% restante de esa corriente corresponde a vapor, ¿sí? Y entonces eso nos da la calidad de vapor o el X que es 0.95. Esa es la calidad de este vapor que sale de esta turbina, ¿ya? No es vapor 100%, es una mezcla líquido-vapor. Determine la temperatura del vapor después del proceso de evaporación parcial y, es decir, acá en el punto 2, y la potencia de la turbina, así la presión del vapor a la salida de la cámara de evaporación, que es esta, ¿cierto? Y nos dan distintos valores para esta salida. Sale a 1 megapascal, 500 kilopascales, 100 kilopascales y 50 kilopascales. Nosotros vamos a resolver para el caso de 100 kilopascales, ¿ya? Vamos a partir planteando el balance de energía genérico, ¿ya? El Q menos W, el calor intercambiado entre el sistema y su entorno y este trabajo intercambiado entre el sistema y su entorno va a ser igual a la suma de todas las corrientes que salen y la energía que contienen y que transportan esas distintas corrientes de salida, que en este caso es una corriente de entrada y una corriente de salida en cada uno de los sistemas o en cada uno de los equipos donde uno puede hacer el balance de energía y esto es H más B cuadrado partido en 2 más GZ menos la suma de todas las corrientes de entrada M punto H más B cuadrado partido en 2 más GZ. ¿Qué es lo que vamos a asumir en los distintos sistemas? Vamos a asumir que la variación de energía cinética, en los tres sistemas que vamos a ver, es aproximadamente cero. La variación de energía potencial es aproximadamente cero. Y además vamos a asumir que cada uno de estos equipos, ya sea esta cámara de evaporación parcial, el separador y la turbina de vapor son equipos adiabáticos. Que sean equipos adiabáticos quiere decir que el Q es básicamente cero, ¿ya? No hay calor intercambiado entre el sistema y el entorno. Vamos a aplicar entonces, vamos a ver cómo queda este balance de energía en la cámara de evaporación. La cámara de evaporación, recuerden que es en este caso esta, que es la válvula de estrangulamiento. Ya esa es una de las funciones que puede cumplir una válvula de estrangulamiento. Dijimos que el Q es igual a cero y entonces el balance nos queda menos doble B. Sin embargo, en este caso, si ustedes se fijan, en esta válvula no tenemos ejes móviles y este trabajo es un trabajo en el eje. Por lo tanto, en este caso, el trabajo es cero. Y, como dijimos, la energía cinética y la potencial va a ser despreciable en todos los equipos y también el Q. Y entonces, en este caso particular de la cámara de evaporación, donde el trabajo también es cero, lo que sobrevive es el M punto de salida, que va a ser un M punto 2, por un H2, menos un M punto 1, que es la entrada, por un H1, va a ser igual a cero. ¿Ya? Ahora, es una única corriente de entrada y de salida, por lo tanto, el M punto 1 va a ser igual al M punto 2. Y lo que vamos a tener como balance de energía en la cámara de evaporación va a ser que H2 va a ser igual al H1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, veamos entonces qué es lo que ocurre en el separador. En el separador, que lo que hace es separar el líquido del vapor. Esto para que a la turbina ingrese solamente vapor. ¿Ya? Si se fijan, al separador va a entrar una corriente que va a ser líquido-vapor. Y se va a separar en una corriente de vapor y una corriente de líquido. ¿Ya? Donde la corriente de vapor va a ingresar a la turbina de vapor. Entonces, nuevamente, en este equipo no hay un trabajo asociado, no hay un eje móvil. Por lo tanto, en el equipo separador no hay trabajo. Y lo que podemos hacer, o cómo se simplifica esto, que todas las corrientes de salida, es decir, el M.2, no, ese es el M, ese es un M de entrada, tenemos el punto 3 y el líquido. Esas van a ser nuestras corrientes de salida. Entonces, el M.3 por H3 más M punto líquido por H del líquido va a ser igual a este, a lo que entró, que es el M2.H2. Sí, no sé cómo vamos ahí. Bien, veamos entonces ahora el balance de energía en la turbina. En la turbina vamos a tener que sí hay un trabajo en el eje. Por lo tanto, en este caso sí sobrevive ese trabajo, por eso no lo había querido borrar. Y tenemos todos los flujos de alimentación con su entalpía y todos los flujos de, perdón, los flujos de salida y los flujos de alimentación con su respectiva entalpía. En la turbina vamos a tener que la salida es la corriente 4 y la entrada es la corriente 3. Entonces vamos a tener menos el trabajo de la turbina por unidad de tiempo, va a ser igual a los flujos de salida, M.4 por H4, menos los flujos de entrada, M.3 por H3. Sí, y aquí nuevamente tenemos una única corriente de alimentación, una única corriente de salida, por lo tanto, el M.3 va a ser igual al M.4. Sí, y ya sabemos que el M.3, por ejemplo, es menor que el M.2. ¿Cierto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien, con estos balances de energía son con los que vamos a trabajar y cuál va a ser nuestro trabajo en este momento, identificar las condiciones de presión y temperatura de las distintas corrientes para poder calcular las entalpías y entonces poder resolver estos balances de energía. Ese es en el separador y este en la turbina. Lo primero que sabemos es que, y esto no cambia, voy a borrar acá. Lo primero que sabemos es que la alimentación siempre es la misma y la alimentación consiste en líquido saturado a 230 grados Celsius. Punto uno. Líquido saturado a 230 grados Celsius. Y entonces vamos a estas tablas termodinámicas con las que nosotros trabajamos generalmente y vamos a buscar una tabla que entre con temperaturas, ¿cierto? Ya, esta es una tabla de temperaturas y si se fijan, tenemos líquido saturado a 230 grados Celsius. La presión de saturación es 2.797 kilopascales y la entalpía del líquido saturado es 990,14. Entonces, esa va a ser la entalpía del punto uno. H1, 990,14 y recuerden que las unidades son kiloyauro partido en kilogramos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué sabemos del primer balance en la cámara de evaporación? Que la entalpía en el punto dos va a ser igual a esta entalpía en el punto uno. Ya, aquí está, del balance de energía. Entonces, trabajemos ahora con el punto dos. ¿Qué nos dice el enunciado sobre el punto dos? Que es la entrada a la cámara de evaporación. Voy a leer este último párrafo. Determine la temperatura de vapor después del proceso de evaporación parcial y la potencia de la turbina. Si la presión del vapor a la salida de la cámara de evaporación, o sea, acá, es de un megapascal y nos dan distintos valores. Entonces, nuestro primer valor para P2 es un megapascal o mil kilopascales. Punto dos es mezcla líquido-vapor, ¿cierto? Punto líquido-vapor a mil kilopascales. Sabemos que H2 es igual a H1 es igual a 990,14 kiloyoules partido en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es buscar nuestra tabla de vapor y ahora vamos a entrar por presión. Esta es la tabla de presiones y vamos a buscar mil kilopascales. Aquí está, mil kilopascales, temperatura de saturación 179,88. Y como esta es una mezcla líquido-vapor, voy a considerar los valores de entalpía del líquido saturado. 7,62,51, la entalpía del vapor saturado, 2,777,1, todos en kiloyoules partido en kilogramos. Y la entalpía o calor latente de cambio de fase, que es 2,014,6. ¿Ya? Voy a anotar todos estos datos porque me interesan. A estas condiciones, entonces, a mil kilopascales, en la saturación vamos a tener HF igual a 7,62,51 kiloyoules partido en kilogramos. El HFG es igual a 2,014,6 kiloyoules partido en kilogramos. Y el HFG es igual a 2,777,1 kiloyoules partido en kilogramos. Entonces, ¿qué información vamos a obtener nosotros con todo esto? Vamos a obtener la calidad o el título de vapor. Recuerden ustedes que nosotros calculábamos el H de una mezcla líquido-vapor como la entalpía del líquido más X por esta entalpía de cambio de fase. ¿Cierto? Y a partir de esa ecuación, entonces, nosotros podemos calcular la calidad del vapor, que en este caso va a ser el X2, que va a ser igual al H2 menos HF partido en HFG. ¿Sí? No sé si están de acuerdo conmigo. Y reemplazando los datos, X2 es igual al H2, que es 9,90,14 menos HF, 7,62,51, dividido en HFG. No estoy anotando las unidades porque todas son entalpías en kiloyoules partido en kilogramos. Y el HFG es 2014,6. Y por lo tanto, nos queda un número sin unidades como debe ser. Y esto debiera ser 0,113. Esa es la calidad de este vapor. ¿Alguna duda hasta acá? Si se fijan aquí, estamos trabajando con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso. Este curso es muy acumulativo, por decirlo así. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Ahora pasemos al punto 3. El punto 3. Recuerden que lo que nos interesa es calcular entalpías. Y bueno, el X2 nos puede ayudar a calcular una masa, por ejemplo. ¿Ya? Pero por ahora no. Necesitamos entonces determinar este punto 3. Este punto 3 es un vapor saturado, ¿cierto? Porque está en equilibrio con un líquido. Entonces, este es un vapor saturado a la presión P2. ¿Sí? La presión en el punto 3 es igual a la presión P2. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una mezcla líquido-vapor. Y cuando tenemos estas mezclas líquido-vapor, solemos trabajar con una presión y una temperatura constante. ¿Ya? Entonces, la presión en el punto 3 es exactamente a la presión en el punto 2, que serían 1000 kilopascales. P3 igual a P2 es igual a 1000 kilopascales. P3 igual a 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 P Como tenemos la presión en el punto 3 y esto es vapor saturado, podemos establecer que la entalpía en el punto 3 va a ser la entalpía de vapor saturado a 1000 kilopascales, es decir, 2777,1 kiloyoules partido en kilogramos. Ese es nuestro valor de H3. Y ahora vamos al punto 4. Ahora, si es que quisiéramos entrar a esta ecuación, nosotros sabemos que el H del líquido es la entalpía H, sería esta entalpía HF, porque es líquido saturado a la presión de P2. Bien, punto 4, y este no varía con respecto al P2, este es dato fijo del enunciado. 20 kilopascales y humedad del 5% o calidad de 0.95. Punto 4, la presión 4 es 20 kilopascales con una calidad de 0.95. Qué es lo que hacemos nuevamente en nuestras tablas acá a los 20 kilopascales. Tenemos que la entalpía del líquido saturado es 251,42 y la entalpía del cambio de fase 2357,5. Ya, entonces la entalpía HF es igual a 251,42 kiloyoules partido en kilogramos y el HFG es igual a 2357,2 kiloyoules partido en kilogramos. Y con eso entonces nosotros podemos calcular el HFG, ¿cierto? Como habíamos visto el HF más X4 por HFG y si ustedes lo calculan van a obtener 2491,1 kiloyoules por kilogramos. Yo sé que este proceso es lento, pero es básicamente lo que ustedes tienen que saber, ustedes van a salir del curso aprendiendo a calcular entalpías en distintos puntos. Y aprovecho ahora a hacer un pequeño break, que nosotros tenemos estas tablas de entalpías, ¿cierto? Que es este dato que tanto nos importa y no sé si ustedes se lo han cuestionado, pero básicamente a lo que nosotros, como es una función de estado, lo que siempre nos va a importar es un delta H, un delta de entalpía. ¿Ya? Porque en realidad no es que exista la entalpía cero. Lo que existe es un estado de referencia para el cual nosotros hemos establecido que la entalpía vale cero y a partir de ese estado de referencia se generan estas tablas donde se calculan estos valores que son como un número, pero en realidad uno siempre tiene que estar pensando que este es un valor que tiene un punto de referencia. Y por lo general, esta información debiera estar en estas tablas en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí dice que estas tablas fueron generadas utilizando un programa y unos ciertos cálculos y probablemente, por ejemplo, aquí dice las propiedades del hielo están basadas en este artículo. Y aquí nos indican cuáles son las formulaciones utilizadas para, en el fondo, poder calcular estas entalpías y que después nosotros simplemente las utilicemos. Ya estos tienen un punto de referencia. Eso es lo único que quiero que les quede súper claro. ¿Ya? Listo. Hasta ahí el paréntesis. Y volvemos al problema de hoy día. Tenemos entonces todas las entalpías de este proceso. Y lo que vamos a querer calcular, volviendo aquí al enunciado, determine la temperatura del vapor después del proceso de evaporación parcial. Es decir, básicamente nos están preguntando por la temperatura de saturación. Acá. La temperatura de saturación, lamentablemente no la escribí. La voy a anotar ahora. Busquemos nuevamente mil kilopascales. Esto es mil kilopascales, ciento setenta y nueve coma ochenta y ocho o ciento setenta y nueve coma nueve grados Celsius. A mí me gusta trabajar los grados Celsius con solo un decimal porque por lo general los termómetros con los que uno trabaja no tienen mayor precisión o no nos pueden dar más información que el primer decimal. ¿Ya? Entonces, la temperatura de saturación depende de la presión y va a ser la presión de saturación a la determinada presión que nos están dando. Fíjense ustedes que aquí nos dan cuatro posibilidades de esa presión de salida. Entonces, la temperatura del vapor después del proceso va a ser la temperatura de saturación a cada una de esas presiones. Y lo otro que nos piden es la potencia de la turbina si la presión se cumple en estas condiciones. ¿Ya? Y para poder calcular la potencia de la turbina necesitamos este balance que está acá. ¿Ya? Entonces, voy a copiar este balance y lo vamos a resolver con la información que contamos hasta el momento. Copiar. Pegar. Control Z. Pegar. Ahí. Ya. Básicamente, recuerden ustedes que habíamos dicho que el M3 era igual al M4. ¿Por qué? Porque en esta turbina hay una única entrada y una única salida. Entonces, menos el trabajo de la turbina o la potencia de esta turbina va a ser el M.3 por H4 menos H3. Tenemos H4, ¿cierto? Ahí está. Y tenemos H3 que está acá, ¿cierto? Ahí. Sin embargo, no tenemos M3. ¿Cómo definimos M3? Si se fijan, el M3, yo podría hacer acá un balance de masa. Los balances de masa y es básicamente en estado estacionario, los flujos másicos que ingresan al sistema son iguales a los flujos másicos que salen del sistema. ¿Ya? Esto es así sencillo en estado estacionario, ¿ya? Y por lo general, cuando uno resuelve problemas, uno siempre lo primero que hace es resolver el balance de masa. Pero como aquí estábamos con balance de energía, no lo quise resolver todavía. Ya, entonces, vamos a este balance en el separador. Tenemos el flujo másico de entrada, que es M2, va a ser igual al M3 más el M líquido. M.2 es igual al M3 más M. líquido. Y aquí, para poder determinar esto, necesitamos el valor de este X2. M2, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que básicamente lo que hace este equipo que está acá es tomar esta corriente de alimentación, que es líquido-vapor, y separarla en un líquido y en un vapor. Pero es básicamente una separación mecánica, ¿ya? Entonces, lo voy a anotar acá. Ahora, el flujo M2 va a tener un líquido y un vapor, ¿cierto? ¿Y cómo calculo yo cada uno de sus líquidos o el vapor? Conociendo X2, ¿cierto? Entonces, el M. por el X2 va a ser el vapor. Y yo podría calcular el líquido como un M.2 por 1 menos X2. ¿Se entiende? Y este M.X2 es exactamente igual al M.3, que es el vapor que se retira a través de este separador. No sé si se entiende eso. ¿Sí? Mi profesor se entiende. Súper, muchas gracias. Entonces, vamos a poder calcular este M.3, que es este flujo constante, este M.3, como un M.2 por X2. El M.2, si se fijan, es el mismo flujo de alimentación. Es decir, esto ingresa como un líquido saturado a 50 kilogramos por segundo. El M.2 es 50 kilogramos por segundo, porque era igual al M.1. 50 kilogramos por segundo, y el X2 nosotros lo habíamos calculado, que era la calidad de vapor del punto 2, que es 0,113. 0,113, que no tiene unidades. Por lo tanto, el flujo M.3 sería este 50 por 0,113, que sería 5,649 kilogramos por segundo. Y con eso, podemos calcular este menos W de la turbina, igual al M.3, 5,649 kilogramos por segundo, factor de H4, 2,491,1 kilogramos partido en kilogramos, menos el H3, 2,777,1. 2,777,1 kilogramos partido en kilogramos. ¿Sí? Y si se fijan, la entalpía en el punto 3 es mayor que la entalpía en el punto 2, y por ende, cuando podamos calcular este trabajo de la turbina, no vamos a tener signos asociados. ¿Ya? Lo que tiene sentido, porque lo que nos piden es justamente el W de la turbina, sin signo. ¿Ya? Dicho de otra forma, en la turbina, nosotros lo que hacemos es que el sistema realiza trabajo sobre la turbina, y por eso el trabajo es positivo, que es lo que vamos a obtener, un trabajo positivo. ¿Sí? Bien, y entonces, como este término nos va a dar negativo, se va a ir con ese signo negativo de ahí, y vamos a tener, que no puedo escribir, el trabajo de la turbina, que es una potencia, ¿cierto?, va a ser igual a 1616, y ojo que eso queda en kiloyal por segundo, es decir, kilowatts. Esa es la potencia de la turbina, asumiendo que tenemos una eficiencia del 100%, y que toda la energía que se le entrega a la turbina, se transfiere íntegramente en trabajo. En realidad no es así, pero estamos trabajando con eficiencia de un 100% por ahora. Bien, con eso terminamos todos los cálculos que necesitábamos hacer, lo único que hicimos fueron balances de energía, básicamente, y uno que otro balance de masa, pero calculamos entalpías, utilizando tablas de vapor, y calculamos calidades de vapor, ¿por qué? Porque siempre cuando nosotros trabajamos con turbinas, hay una mezcla líquido-vapor, ingresa un vapor probablemente saturado, y en esta interacción, equipo-sistema, hay una variación de la presión, y variación de la calidad del vapor, o sea, del estado de agregación de este sistema. No sé si tienen alguna duda. Yo por lo menos no, profe. Súper. Y nuevamente.